de chachita que risa gracias chachita un beso para ti saludos ahora vamos a seguir con lo mas importante que regreso chachita a ver vamos a ver que hay que lo estan shippeando a rosangela y a sen yo en mi directo eso si no lo vi ese no es el tiktok que la gente habla cual es cual es no se donde esta hay que ver este video del freaky senpai comentando sobre ti que es esto es un weon que para hablando asi de streamer what the fuck shalone alimenta a alianza lima si quizas muchos recuerden a shalone ese streamer el cual habría participado en los quickgaff game 2 resulta que este se encontraría turisteando en peru y habría decidido ir al estadio a apoyar alianza lima un equipo peruano al mejor equipo y mediante su twitter habría colocado lo siguiente arriba alianza lima usando la camiseta de este equipo what the fuck shalom las reacciones de la gente what the fuck shalom alianzista donde esta el tiktok donde lo puedo ver gente digame buscas rosangela y astacio si buscas rosangela voy a poner rosangela esperate ah su chicos no ponga que no busque mas jajajaja ay 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 hay nada mas hay nada mas rosangela que mas que paso que paso rosangela minecraft que? si ah no sale ah tal vez en el disco quien anda ahi no 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 esto no es a pedido del público en central entonces llevas acrilin si deseas para darle un rico slap en esa bella frente es bromita estoy muy feliz ver como sigues creciendo en tu tich se vienen cosas maravillosas no mas diré manos levantadas celebrando aplausos muchachita este chiste bien intenso es lo queremos lo queremos roxana tus videos creo que están en twitter yo también lo vi en twitter yo me acuerdo que lo vi en twitter el desvídeo es más largo creo que están haciendo una investigacion esta que no busquen mas ay que esta que esta yo ligando ay no justo comiendo ay me caio super bien ya uy por cierto le voy a mandar un mensajito ay me escribí es un bebé hermoso lindo es como que todos los hombres de peru te envidian en este momento y yo le hablo de minecraft y yo le hablo de minecraft y yo le hablo de minecraft yo ligando aguante el minecraft vamos eso es para pasarse la vida no solo de peru no solo de peru todo podemos estar listo si la llena se sube y yo tengo el dragón el espantavillaje 666 es guapisimo buen el dragón blanco con ojos azules shadow en peru no has subido mas cositas ah mi primera vez probando picaronis esto es chevere uy mira un chico subió un video que dice yo despues de conocer a shadow A ver, ¿qué? ¿El que lo salvé? No sé, pero te invitó muy bien Te invitó muy bien ¿Cómo hablas? Estoy conectando, estoy conectando chicos el... Esto es de la primera vez que viniste Ah, el chef Sí, pero eso es de suyo Un problema, me vas a afunar Soy francés, pero no me gusta el queso La cara Uy, su cara cambió Su cara cambió Mi madre casi murió con un queso Hay una historia que mi madre estaba embarazada de mí Que así se muere con un queso Y desde que nací, como no como un queso, nada Pero es más que nada como un trauma, ¿no? Sí, es psicológico Es como un trauma, claro Es psicológico Chicos, creo que un vídeo, un disco Y ahí puede pasar clips Sí, sí, sí Uy, más Saints se sorprende Por ver, es único en el... Oh, polémico Men, ahora es Perú Polémico Esta maestra de Jiu Jitsu brasileño Está en tendencia por su increíble técnica de combate Observen cómo ella hace que él se rinda en segundos Ay, no Ay, no Ay, no No, no No, no No, no No, no No, no ¿Qué hago aquí? Ah, no Ve, ya ¿Dónde era? Ya está Yo también me rindo, gente Me rindo Normal Ay, dice Zen Más novelero, mi taza Novelerazo ¿Qué le han dicho? Van al novelero Si hay que banear al Zen Mi nombre es Narek Eh, a ver Uy, Rosángela Más Rosángela Ya Vamos, vamos Más Rosángela A ver Yo sabes dónde te quisiera llevar, Chardon Me encantaría que conozcas No sé si conoces Cusco Y hacemos full IRL Bueno, que la señal nos acompañe, obviamente Si no, igual hay que disfrutar Porque es un lugar maravilloso, hermoso Es una maravilla Ah, no, no conoces Ya Entonces, tú decides Tú estás en el chat A Machu Picchu Con Zen O conmigo Uy Decide Tú decides Decide, decide Que la Que hoy Que este Con los dos Dice No, no, no Tienes que decidir Tienes que lo ponga Yo estoy Muy No Bueno, si Zen estaría aquí Iríamos los tres Pues no Pero no está aquí en Perú Yo te invito a Machu Picchu O sea, vas a tener todo Vas a tener una agencia que Que te va a recoger Desde el hotel hasta hotel A la miércoles, Chardon Ajá En estos momentos debe ser el hombre más envidiado De Perú Tengo un viaje programado Ahí estamos Lo más pronto No, dime cuándo Yo te escribo Te escribo por Instagram O Twitter O como sea Nos comunicamos Y vamos por la fecha Y vienes Y la miran Ablemos Que está súper bien Muy bien Esa es mi Creadora de contenido Que go Cono de Empuerzos comerciales Entre un equipo de esports Y una marca de laptops Aquellos tiempos Hoy en día Está en X Y es ambasador de Adidas Postdata Me confirma Si sale lo de Central Para proceder A hacer una Azo La Central Chachita Está que me quiere conquistar Vamos todos Vamos al Central Sí o sí O sea Si él me invita Ay no puede ser No puede ser Llegó Llegó de nuevo No Ya chachita Entonces Ya Ay Toma Ya No me molestes Ya Entonces Ya vamos Ok Con Krilin Al Mercado Central No pues Chicos Como va a ser Al Mercado Central Ay no Que sea esto Chicos Yo no Quieren que No Déjenme Déjenme un ratito Chicos De calentar Aquí el motor En En Tweet En TikTok Pérense Pérense Vamos a llevar Aquí Ya Seguimos Seguimos Ok Piero estar en live ¿Quién Todos están en live Ahora Piero también Que es Guau Que escándalo Ya Seguimos Ya Ya Ahora sí Estamos en Discord Ok Lo que ustedes Han mandado Gente Que escándalo Tu vienes aquí Mucho Ay pero acá No es todo Lo pongo ahí No más ¿Ya? ¿Qué es este restaurante? A mi Yo creo que Me gusta este restaurante A las 11 o Ya van a ser A las 11 Los Ángeles Con calor Ahí Ahí Claro Me gusta este restaurante A mi Yo creo que Serán A las 11 A las 11 A las 11 Ya van a ser A las 11 Espérate A las 11 A las 11 A las 11 Perdón pero es Tu cara Yo soy un caballero No mire nada ¿Cómo? Caballeros de 16 No dije No dije que No estoy muy Fan de las discotecas ¿Por qué? Yo no me Nada Oh no La carita de decepción De Rosana A ver A ver A ver En el mercado central Hacen un riquísimo Juane de gallina Raus Pero hablando en serio Lo del restaurante central Es en serio Le avisas a Krillin Por si le interesa Este es mi último beat Ya mañana recargo Un poquitito Ya genial Genial Sí 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 Ya aceptamos Ya 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 aceptamos Ya 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 No Ya Tú también ¿No bonita? ¿También? ¿Sí? Ya vamos Este está muy grande Ay no sé Ya Toma Ya Ya Que regales Subs Chachita Pero antes de irte Regala Sus Sí La gente está esperando Acá Las subs Las subs ¿Sí o no? Subs Subs Go 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 Ahí está Al menos Unas dos Ya Chicos estoy aquí En Nermorado Ya chicos estoy en el otro lado también ¿Ah? ¿Cómo estás? Ah ok Seguimos Seguimos A ver ¿Qué dice por aquí? Son de una ¿Por qué? Es que ya le gustan mucho Claro Pero saben Tienes que ser sincero siempre Sí Pan francés La bajé ¿Qué pasa? Es que ya sabes que En la discoteca Es difícil como escuchar A la gente Y yo Y yo Que se me complica A veces escuchar Un poco el español No entiendo Nada Bien chachita Aplausos Ha regalado Cinco Suscripciones Para los Aquí está Aplausos No Ya no Ya no Bonita Ya no 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 te voy a dar Váyanse para allá Mírenla Mírenla Mírenlo Que me están haciendo Chicos ¿Qué quieres? No No sé Se va a acostumbrar Que cada Chanta Chanta Ya Ya vamos Dice Hay cinco Suscripciones La verdad que Gracias Diosito Yo te pido Y tú me das Gracias Diosito También voy a dar Ay Qué hermoso Tenemos Suscripciones Uy ¿Qué pasó? Perdón Y ahora sí Ay no Creo que era Aquí Ya moví todo A ver Uy sí Moví todo Ya Ya está Ay Ay Seguimos Reaccionando Experience Experience Jugando Ya está A ver Sí A veces yo tampoco Te entiendo Cuando hablas A veces tampoco Lo entiendo A Shadow Ah Hoy día por ejemplo Me dijo algo como No sé qué dijiste Algo como Este ¿Qué? Dijiste Magali Pero lo dijiste muy rápido Ah Conoces a Magali Como puse la idea Haciendo mal Conoces a Magali Y yo como ¿Qué? ¿De qué hablas? Magali Y luego le dije Ah Magali Sí porque a veces Es como que Me escuchan Pero está bien Es parte de Quiero saber si me escuchan Ya a ver ¿Qué más? ¿Qué más han mandado? ¿Me escuchan? Hola, hola, hola Hola ¿Sí? ¿Qué? ¿Sí? Ay no, no Escúchame Bonita No Te voy a poner aquí Para que vean Lo chucky que eres No Bonita ¿Quién la quiere? ¿Qué más? ¿Ves? Se va bien viva Cuando te grabo Te vas ¿No? Bien viva eres ¿No? No quieres dejar pruebas Ya Ahí está Ahí está Viva Size No sé a quién Habrá salido A mí No Porque no soy Tan viva Ya Seguimos Seguimos Chicos De verdad Pueden unirse A mi Discord Mandar videos Ser parte De mi comunidad Ahí está el link Para que se unan Aquí está el link Únanse a mí Ahí lo hemos puesto En el chat Ya Para que se unan A A mi cuenta De Discord Ya Y seguimos A ver Este Este ya lo vi Ah Ah Este cuál es Este cuál es Chicos Ah Este es un TikTok ¿Qué es este TikTok Chicos? A ver Tú y yo Toda la noche Y yo A la fiesta Tú y yo No es recordar Mi momento Bailando Bailando Amigos Adiós Adiós Ahora los tengo colgando Esos momentos